Bienvenidos al 2021. Qué bueno que estés por aquí y me acompañas una vez más aquí al rinconcito de mamá. Estoy muy contenta, feliz, animada por que empezamos un nuevo año y espero que para ti también sea lleno de esperanzas e ilusiones nuevas para este 2021. Deseo que la salud te acompañe a ti y a tu familia. Como siempre, mi nombre es Marilyn Smith y estoy por aquí en tu rinconcito favorito, el rinconcito de mamá. Y estamos muy contentos porque vamos a iniciar cosas nuevas para ti y tu familia para que aprendas a utilizar nuestros productos, aprendas a hacer recetas fáciles y también compartas con tu familia. Así que qué me queda decirte. Gracias por estar aquí conmigo y por aquí quiero darle la bienvenida también este enero 2021 a mi querido Benjamín que se encuentra por aquí ayudándome siempre con la cámara. Cuénteme querido, cómo se encuentra. Claro que sí, aquí estamos pues muy bien, dándole la bienvenida a este año 2021 con muchas sorpresas y esperemos tener más recetas. Así es. Pues hoy venimos un poquito live porque me imagino que habrás comido mucho pavo, mucho jamón, muchos pasteles, de todo un poco. ¿Verdad que sí? Se cocinó y se comió mucho en casa en estas últimas semanas. Así que lo importante sería ahora, vamos a ir un poquito, bajándole un poquito la revolución a lo que es la comida pesada y vamos a utilizar utensilios prácticos y recetas fáciles. Así que dime quién se encuentra por ahí el día de hoy y a quién le damos la bienvenida. Hoy tenemos prácticamente a tres, cuatro personas conectadas. Excelente, qué bueno, me alegra mucho que ya estemos acá, pues dinos de dónde nos están mirando, cuál es tu nombre, si eres nuevo por aquí en el rinconcito y también déjanos saber a quién te gustaría enviarles algo. ¿Verdad que sí querido Benjamín? Claro que sí, que manden su saludo aquí y que nos digan de dónde nos están mirando. Claro que sí, yo voy a empezar con algo raro. Vamos a hacer una lasañita en un sartén eléctrico de nuestra compañía, de nuestra marca. Es súper práctico, fácil de utilizar y todo el mundo. O sea que imagínate, es un poquito de la generación anterior, sin embargo es muy útil en la cocina o en cualquier parte donde puedas tener un enchufo y conectarle. Así que imagínate hacer una lasaña en quizás unos 20 minutitos, súper rápido y con vegetales. Solamente no vamos a utilizar pasta, así que vamos a estar bajando un poquito más de libra de esas que recuperamos en el tiempo de diciembre. ¿Qué más mi querido? Cuénteme, yo estoy emocionada. Yo voy a empezar a colocar por aquí adentro mis ingredientes para que puedan ver cómo va a funcionar esta lasaña en cuestión de minutos. Entonces, yo voy a empezar por aquí a colocar un poquitico de mi salsa en el fondo, ¿sí? Vamos a colocarla por aquí, pero mientras tanto vaya saludándome a las personas y dígame quiénes le están comentando. Aquí tenemos a Aris Lady Prieto, nos dice que buenas noches, buenas noches Aris Lady. Hola mi querida, es usted de Cuba, es una espectadora única, así que la quiero mucho y le mando un abrazo muy fuerte, así que ya lo sabe, ella va a estar aquí viendo. Qué bueno, entonces yo voy a hacer una lasa de Aris Lady para ti y para todos los que están mirando con el repollito, ¿sí? Vamos a utilizar repollo y vamos a utilizar un poquito de la carnita de pavo que nos quedó por ahí de alguna comidita anterior o también la pueden hacer para quesita, simplemente nada más a las de quesita y la pueden utilizar como la carne que vamos a seguir. Cuéntame. Tenemos otra personita aquí que nos está siguiendo, nos está conectada, supites quién. Oh, no me digas que es Michelle. Claro. Ah, pues qué bueno, pues Michelle, qué bueno que estás conectada, David, compartiendo hoy, temprano, informacionalmente de lo que vamos a tener el día de hoy, así que muchísimas gracias por darnos esa retroalimentación. Pues aquí van a empezar a ver que aquí colocamos una camita de lo que vienen siendo las unas 10 de repollo, ¿sí? Es bastante sencillo. Vamos a utilizarlo aquí para que ellos se puedan comprobar y luego vamos a utilizar y luego vamos a poner un poquito de carne para siempre. Y vamos a utilizar aquí, principalmente, un par de café. Cuéntame a ustedes cómo se va, cómo se hace, eso de todo, de esta fecha, ¿sí? No, 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 porque tuvimos precisamente dos semanas que nos transmitimos en vivo con la cocina, pero vamos a utilizar. Hola, soy, buenas noches. Ay, qué bueno, también nos sigue Zoe por aquí. Vamos a poner un poquito de ensalos, un poquito de ensalos, un poquito de ensalos. Esto es bastante sencillo. Tenemos un club de fans, también tenemos a Elizabeth. No, guau, eso es muy bueno. Como dirían, por ahí, ¿verdad? Vamos a poner un poquito de queso recorra, también en esta capita, y vamos a dejarlo aquí. Y ahora vamos a colocar más salpitas para que se vaya compenetrando esta lazanita de hojas de recorrio. ¿Cómo le dicen a usted el pollo en México, querido? ¿Coliflor? 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 Pedro ¿Coliflor? 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 Pero sí, creo que sí. Cuéntenme, chicas, ¿cómo lo conocen ustedes? Me gustaría saber. Para ir armando aquí nuestras lazanitas en cuestión de niños. Y este año vamos a empezar, no se va a olvidar, y recuerden, mujeres, esto, que comparte y comparte, se pide por lo mejor, parte, eso, ese es nuestro lema de aquí del rinconcito, oficialmente inventado por nuestro querido Echel Benjamín, y le tenemos una buena primicia, van a poder compartir o vernos a través del canal de YouTube, el rinconcito de mamá, oficial, así que ya a partir de hoy, después de que tengamos la transmisión aquí en vivo, vamos a estar guardando también nuestra información de YouTube, así que ya lo sabes, si no tienes seis o tu familia no lo tienes, pues vas a poder también darle en vivo o ya unos minutitos en el, como se dice, ¿verdad que sí? Así es, así es, así que empieza a decirle a la gente que vamos a estar por ahí compartiendo en nuestro canal de YouTube, el rinconcito oficial. Bueno querido, mire cómo va armándose aquí las capitas, ahora está el vapor que se va a hacer dentro de lo que viene siendo nuestro sartén eléctrico, pues vamos a poder tener lo que es la humedad y la compartición de esta lazadita que estamos haciendo, una buena cantidad de quesitos para que se empiece a compartir. Estamos haciendo para el centro, que es básicamente la parte que vamos a cortar para demostrarles a ustedes que sencillo es hacer. ¿Y lo seleccionó? A ver, ¿quién dice yo? Por ahí querido, cuénteme. Se les dice repollo casi en todos lados. Ah, qué bueno. A Aris Lady nos dice que también se le conoce como repollo y col. Y col, qué bueno, ella está desde Cuba, así que un placer para mí tenerla aquí por lo menos a través de esta plataforma que me permite interactuar con ella. Qué bueno, qué bueno. Y espero que los niños también estén viendo. Pues adicional, queridas, venimos con mecánicas diferentes de ganar este año algunos regalitos y premios que vamos a tener para ustedes. No lo vamos a estar tirando el día de hoy en vivo, pero les tengo una tarea. ¿Qué les parece? Ay, ay, ay. Cuénteles, socio. Va a ser bastante sencillo. Luego, luego vamos a tener una trivia, ¿verdad que sí? Sí, la cual tienen que responder a través de la página. Acuérdense, mi querido, a través de la página para que puedan ganar algún utensilio de cocina. La trivia, usted la pone ahorita que terminemos el vivo, ¿verdad que sí, querido? Así, mire, mire, al final de cuentas van a estar sus respuestas rapidísimos para que más rápido ganen. Así es, así es, pero tienen que escribir porque a veces nos ponemos perezosas y no las veo escribiendo o los veo compartiendo. Así que este año venimos diferentes. ¿O lo hacen? ¿O lo hacen? ¡Oneida Fregoso! ¡Ay, qué bueno, querida Oneida, que estás por aquí con nosotros! ¡Qué gusto! Ella está desde República Dominicana también. Se conectó ahorita para aprender. Lo bonito de este canal, ustedes saben que es simplemente para enseñarles a ustedes cómo utilizar su producto, sacarle mayor provecho y sobre todo aprender. Aprender recetas fáciles, prácticas, que nos ayuden a poder alimentarnos un poco más saludable y sobre todo también más nutritivo para toda su familia. Bueno, yo ahorita voy a agregar el resto de la carne, como quien dice, por aquí por los bordecitos, ¿sí? Para que me quede la carnecita aquí bien puesta. Sin embargo, ya no estamos utilizando pastas. No hay carbohidratos en esta lasaña. Dígame, querida. Aquí nos pregunta Caliope Piña. ¡Ajá! Nos dice que no vio el comienzo, pero que cómo se llama lo que estamos cocinando. ¡Qué bueno, Caliope, que hagas la pregunta! Esta es una lasaña prácticamente sin carbohidratos. No estamos utilizando pasta. Estamos utilizando la hoja del repollo. Esta que ves aquí. ¿Verdad? Bastante sencillo. Es fácil de utilizar y no vamos a tener remordimiento de conciencia. Aunque hay gente que le da, de todas maneras, ¿eh? Vamos a terminar de ponerle el quesito. ¿Sí? A ver, a ver. Ahora quiero que mi querido Benjamín me les muestre aquí a las damas y a los caballeros, no sé quiénes están conectados, para que vayan viendo cómo vamos armando. Ahora, lo bonito de esto es que simplemente vamos a colocar la tapa, ¿sí? Vamos a encender. Esta es la parte mágica de este sartén eléctrico. Vamos a encender. Prácticamente unos 250 está perfecto. Y vamos a dejar que solito se empiece a precalentar. No lo pusimos a funcionar desde el principio, porque se nos quemarían nuestras hojitas del repollo. Así que lo bueno es que ya está. Ahora calentándose, cogiendo su calorcito bastante rápido, ya que se propaga el calor muy rápidamente por sus capas de cocción, perdón, su capa de aluminio del centro y las de acero inoxidable que tenemos por fuera y por dentro, con inducción, no, perdón, ya tenemos una olla regular. Con nuestro sartén, ya ustedes saben, de nuestra marca que es fabulosa. Para poder utilizar en casa y sobre todo lo saludable, que sus alimentos no se contaminan porque por dentro tiene ese acero quirúrgico inoxidable. Así que ya lo sabes. Lo importante es que debes tener simplemente donde poder conectar tu sartén y lo puedes trasladar en cualquier parte. Si vas de trabajo, en tu oficina, cocinar todo en una sola olla. Cuéntame. Tenemos a Edna Joana. Hola. Qué bueno, Edna. Qué bueno que estás por acá. Felicidades para ti y tu familia en este nuevo año. Y qué bueno que se sigan sumando más personas a aprender a cocinar con nuestro utensilio de cocina. Pues producción. Por aquí me tenía una capita. Verdad que sí, pero no veo producción ahorita. Quiero mandarle un saludo exclusivo también a Magelín, que está de vacaciones. Está fuera acá, por eso no nos acompaña el día de hoy. Y espero que la disfrutes por allá y te esperamos pronto por acá. Cuéntame, a ver, querido. ¿Qué más dice nuestra gente? Sí, esta dice que se ve espectacular, Caliope. Dice que se ve espectacular. Ay, ojalá y sepa igual. Claro que sí, ya la hemos hecho varias veces y de verdad que funciona muy bien. Aparte es excelente para el organismo, ya que por su fibra te ayuda, de verdad, a digerirse bastante fácil. Muy fácil. Y la carnecita es de pavo. Así que ahí también hay cero, cero, lo que viene siendo grasas que no son saludables para el organismo. Algo muy importante que les iba a comentar a usted, que es... Escuchara, es que ya tomó los 250 grados Fahrenheit. Ya tenemos un hornito aquí calientito, súper práctico. El suelito se puede apagar. Muéstrame por acá lo que le decimos ahorita, lo que usted me iba a comentar. Tenemos un timer, ¿sí? Un timer que le vamos a poner unos 15 minutitos. Y la vamos a dejar ahí a funcionar, ¿sí? Para que podamos tener nuestra alacenita de repollito bastante práctica. Vamos a cerrar la válvula también para mantener el efecto horno. Dígame ahora sí, querido. No, lo que nos iba a comentar usted realmente es que este repollo sea como la carne. Ajá. Prácticamente era de que si usted tenía un pavo... Así es. Si te queda carnita, ¿verdad? De un pollito asado, una carnita de pavo o unas chuleticas, no sé. Algo que puedas desmenuzar, la puedes reutilizar y hacer una lasaña o hacer algo práctico como sándwiches en casa. No tienes que tirarla. Es conveniente que lo puedas reutilizar y cambiarle el sabor. Es sencillo. Qué bueno, mujeres, cuéntenme, escríbanme por ahí cuáles son algunas de las resoluciones que tienen para el 21. No me digan que bajar de peso porque eso no va. Lo importante es comer bien. Así que díganme cuáles son algunos de los buenos deseos. Obviamente la salud que abunda en su casa. Yo lo sé y espero en Dios que así sea. Nada más coméntenme qué les gustaría para este año y también qué les gustaría ver por aquí en el rinconcito. Cuéntenme. Es sencillo. Vamos a ver qué nos contesta primero. Claro. Ahí, ahí vamos a ir evaluando. ¿Verdad que sí, querido Benja? Tenemos a Anel Fernández. ¡Ay, hola, querida Anel! Qué bueno verte por acá. Saludos allá al salón de Miriam Beauty Center, donde me hago mis uñas y las quiero muchísimo. Así que muchísimas gracias por estar aquí conectadas, chicas. Está ubicado en Hulton y Lodon. Aquí en Brooklyn. Tenemos a Edna que dice que comer saludable y hacer ejercicio, su propósito de este año. Qué bueno, Edna. Por ahí voy a estar yo también haciendo ejercicios y compartiendo con ustedes desde que venga el verano. Vamos a estar así con una camarita en el parque, corriendo y saltando porque es importante mantener la salud. Y yo en lo personal para cuidarme sobre todo con algunas condiciones. Pero no, gracias a señores que estamos bien y fuertes. Cuénteme, Benja, ¿con qué venimos la próxima semana? Que yo vi que por ahí había como un duelo de chef. Unos chefs ahí, ¿verdad? Están posando. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí, como dije, es una surprise. Oh, my God. Yo sé que lo dicen los americanos, ¿verdad? Una surprise. Bueno, recuerden que estamos en las redes sociales aquí a través de Facebook. En Instagram también nos puedes encontrar como Prieto Brown. Y en Facebook tenemos RP Prieto Brown Corp para ti traerte ciertas informaciones también. Adicionar el rinconcito. Ustedes saben que el propósito es simplemente cocinar y enseñarles a utilizar el producto. Y que ustedes se ganen algunos productos. Mecánica, vamos a tirar la trivia. Ahí la van a ver. Como decía mamá, cuando vean esos clips, recuerden contestar y darnos la recuesta. Para así poder estar siendo, partícipe de llevarse algún utensilio de cocina como un souvenir de parte de nuestra oficina. Cuéntanos. Sí, y al final de cuentas creo que hay que tener este año iniciarlo con toda la actitud. Para que todas ustedes puedan participar y cocinando un día en el rinconcito de mamá. Me gustaría ver a Caliope aquí al lado mío, ¿eh? Que yo sé que a ella le encantan los productos y cocina muy bien. Ya he tenido la oportunidad de hacerlo en su casa, así que ahora te invito a la mía. Pásate por acá y ven y cocina con nosotros. Solamente dinos qué día tienes disponible. Así que eres bienvenida. Igualmente todas lo son. Bueno, felicidades queridas. En un ratito yo voy a dejar por aquí una vista. Me voy a mover porque voy a verificar si algunas de las nuevas seguidoras están ahí pendientes para entrar al rinconcito. Voy a darle a aceptar. Es lo que ven a mí y se queja. ¿O me interesa? Aquí pues esperando que salga esta lasaña. Saludable. Sin carbohidratos. Araceli Benítez, hola, hola. Aquí esperando en el rinconcito. Ya saben que el que comparte y comparte, se queda con la mayor parte. Claro que sí, Edna. Sí alcanzas. Ya saben dónde estamos ubicados. 7-4-32 de Yamaha Avenue. En Woodhaven 11-4-21 en la parada del Tren J. Claro que sí, Isabel. Te vamos a guardar. Bueno, todavía alcanzan. Si vienen, sí van a alcanzar. Y si no, pues ni modo. No, claro que sí, sí alcanzan todas. Aunque sea un chincito, como dicen los dominicanos. Un chin. Pero alcanzan. Bueno, yo estoy de vuelta porque recuerden que hoy es noche de chicas y me gusta decirles a ustedes que a su salud, siempre mis ladies, porque los huevos son para ustedes. Recuerda reclinarte, estar en tu casa, con los piscitos arriba, ¿verdad? Del sofá, una copita de vino, jugo, agua, lo que se te ofrezca. Y recuerda que los huevos son de chicas. Así que vamos a ver qué traemos en la próxima semana para ustedes. Espero a su salud, mis queridas, y feliz 2021. Hoy lo sigo todavía celebrando, pero bueno. Más que nada, era esto también que quería mostrarles que este utensilio de cocina trae un espectacular recetario. Con este recetario es fácil y sencillo poder utilizarlo. E importante, no se debe mojar o sumergirse dentro de la tina del fregadero con agua y jabón. Lo importante es simplemente lavarlo por dentro y pasarle sus pañitos y su royal shine por fuera para mantenerlo a los huevos. Sin embargo, es importante no sumergirlo, recuerden. Pero qué bonito es poder tener a través de este recetario algunas recetas fáciles como la besoña que estamos haciendo hoy. Sin embargo, cambiamos la receta y le pusimos repollitos. No pasa. Pero puedes hacer pizza, puedes hacer algunas cosas como estas costillas al barbito y que ya las he hecho. Digo que el tiempo de cocina es un poquito más amplio porque por ende deben como de requerirse. ¿Verdad que sí? Una carnita súper, súper fácil de comer. Puedes hacer arroces, es muy importante. Aquí pollitos con vegetales, postres también que te permiten hacer como el volteado de piña, que es súper, súper fácil. Así que ya lo sabes. Mira, aquí tenemos la lasaña y por aquí tenemos nuestro volteadito de piña bastante práctico. O sea, que postres y comidas saladas son muy prácticas hacerlas aquí en este sartén eléctrico llamado Royal Corp. Pues ya lo sabes. Si necesitas mayor información, pues recuerda que nos puedes contactar a través de RPPTUBRAM. Y ahora vamos a tener nuestro canal de YouTube activo para ti que puedas entrar en cualquier momento. Y también compartir. Porque comparte, comparte. Se queda con la mayor parte. ¿Usted quiere para compartir? No. Usted tiene su copita ya. Bueno, mi gente, ya aquí podemos presionar y vemos que faltan ocho minutitos. Sin embargo, el calor está un poco denso. Vamos a subir un poquito la temperatura. Sí, para que se cocine un poquito más rápido. Vamos a subir a unos 300. En lo que se precalienta ya el resto de los minutos. Porque todavía puedo poner las manos. Pero bueno, entonces, sí, seguro. ¿Qué dicen las mujeres? Las quiero leer. Digo, usted lee. ¿Están esperando ellas de que quede listo? Pues un poquito ahorita. Sí, en lo que estamos haciendo. Recuerden que la trivia va a estar colgadita allí en el muro. Y ustedes van a poder contestar. No es nada difícil. Simplemente queremos escuchar un poco más de ustedes. Que posteen algunas cositas también para nosotros comprender cómo les ha funcionado el requisito en estos últimos 6, 7 meses. Y a su vez, entonces, interactuar un poquitico más. ¿Verdad? A ver, también quieren, siguen compartiéndole a sus familiares. Recuerden que lo importante es que sean de aquí de la ciudad de Nueva York para poder participar. Esas son las reglas del juego. Debes vivir en la ciudad de Nueva York. Ser mayor de 18 años. Y sobre todo, estar unido aquí al rinconcito. Así que muy importante, ¿eh? Recuerden eso. Todos los que sean que vivan en Nueva York van a poder ser seleccionados para ganarse nuestro utensilio o souvenir de parte de RPP de Tobram. ¿Ven? Ahí pita cada vez que nuestro sarténcito coge la temperatura correcta. Ahorita está creciendo. Subimos un poco más el fuego. Y lo vamos a dejar o la llama o el calor para que se pueda cocinar más rápido. ¿Qué tenemos? Araceli dice que ella quiere también. Claro que sí. Araceli, vejate para acá. Tú ya conoces la sazón de Marilyn. ¿Verdad que sí? Mi querida Araceli, mi respeto para ti. Es una excelente fanática de los productos. Los quiere muchísimo. Les encanta. Así que yo te respeto mucho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, aparte de todo, ¿qué más han dicho ustedes? ¿Cuáles son sus resoluciones? ¿Qué dicen que para este año quieren hacer y lo van a hacer? Porque yo creo en ustedes, mujeres con poder. Elizabeth dice que salud, no que salud. Ah, yo pensé que era salud de aquí o la salud. No, salud de salud. Ah, yo sabía que eres malo. Claro que sí, Elizabeth. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Principalmente a tus niñas preciosas. Preciosas que Dios les acompañe en este año y en todos los que sean el resto de su vida. Porque se lo merecen, ¿verdad? Muy trabajadores y sobre todo rincón seguidores. Gracias por estar aquí. Dice aquí Araceli Benítez. Dice, Marilyn, yo tengo 15. Ah, 15, ¿qué? 15, ¿qué? Que son sus favoritos los productos. Ay, sí, que tiene, tiene, tiene. No, es un placer darle servicio a esa mujer porque le encantan los productos. Su propósito de Elizabeth dice que ir menos a la tienda y gastar menos dinero. Te tengo una propuesta, Elizabeth. Echa todos esos gasticos en una cestica, en un bolsito, ¿verdad? Y al final del año cuenta lo invierte de vacaciones que así se aprovechan más. Así se aprovechan más porque los zapatos y las cosas que ahí quedan guardaditas. Qué bueno, qué bueno. Pues, ¿quién más? Mezcal y Ope, ¿cuáles son tus propósitos? Déjame saber ahí. Michelle, ¿quién más está por ahí? Está Edna. Edna, bueno, Edna dijo, ¿no? Zoe. Zoe también está allí. Zupites. Zupites. Qué bueno, qué bueno, me encanta. Y déjenme saber si están aquí dentro de la ciudad o si están de viaje como sé que Marilyn, que no está con nosotros hoy, pero está de viaje. Ok, ya entendí lo que quería decir Araceli Benítez. Decía que ya apenas tiene sus 15 primaveras. Ah, es una niña, es una niña. Claro que sí, mi querida, aunque en cada pie, pero claro que sí. No, es broma. Pero felicidades para ti. Bueno, ya falta poco. Aquí vemos el timer. Ya dice que cuatro minutitos. Sin embargo, vamos a esperar que empiece a hervir bien, bien. Se condense un poquitico para que pueda cocinarse, aunque ya prácticamente todo está cocido aquí dentro de nuestro sartén. Lo importante también que les quiero comentar es que este utensilio no usa aros silicromáticos como los otros utensilios. Y por ende, cuando lo estén utilizando, si les sube mucho la temperatura y están hirviendo algo, puede que les salga el vapor por los lados. Así que recuerden tener mucha precaución al utilizarlo, principalmente si hay niños en casa. ¿Qué más? Me dice Elizabeth que buena idea, que lo va a poner en práctica, eso del ahorro. Claro, aquí estamos para darle recomendación. Obviamente, tengo algo ahí de lo administrativo, me gusta cuidar el dinero, sin embargo, hay que ponerlo a producir, pero inteligentemente, mis mujeres. Pues el empoderamiento de la mujer sigue avanzando, pero recuerden que las mujeres vamos al lado de nuestros reyes, ¿verdad que sí? No podemos ni pisotear ni adelantarnos, debemos ir al lado de ellos. Así que ya saben. Bueno, el rinconcito les va a traer una receta la próxima semana. Ah, déjenme saber qué quieren comer o qué quieren que yo coma. ¿Verdad, Ana? ¿Quién quiere que nosotros comamos? Porque bueno, aunque también tienen la posibilidad, si están en Nueva York, de que esta receta se le haga en su casa. Lo importante es simplemente comunicarse con nosotros y hacer la cita. Si nos dejan entrar a sus hogares, pues obviamente gracias al señor estamos bien de salud, así que podemos ir a hacerla en casa y compartir con su familia una receta como esta. Simplemente déjanos saber si estás interesado en poderla ver y cómo funciona el utensilio, que es lo más importante. Así es. Ya casi está. Casi, casi. Yo lo siento todavía un poquito frío. Ahí está un poco frío, muy frío. Vamos a subir un poquito más la temperatura. Sí, vamos a subir para que se cocine un poquitico más rápido. Sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Que aquí lo que más puede pasar, ¿qué es? ¿Qué es, querido? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que más puede pasar? ¿Qué nos? No pasa nada, tranquilo. Ahora sí, como dijera, para decir, miedo al éxito, dale. Claro, claro. Bueno, entonces, ¿cómo es que se llama el canal de YouTube ahora que hay que seguirlo promoviendo? Es el Rinconcito de Mamá Oficial. Ahí van a poder, pueden suscribirse para también ver los videos que vamos a estar colgando por ahí en la página a partir de, después de este live. Ah, díganmelo, querido. Lo estoy leyendo aquí en los comentarios, dice Elizabeth. Que se emborrachen, que se cocinen más rápido. No, 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 entiendo. Araceli dice, gracias, amiga, lo rico que sale un pollo al vapor, son espectacular para cocinar. Ay, qué bueno, eso es bueno también, que nos den sus experiencias con el uso de los productos. Si no tienes ollas todavía, no sabes de lo que te pierdes. Tienes que ser triple A, como en las grandes ligas, ¿verdad? Tener aire, agua y alimentación a través de nuestro producto y nuestra marca para que seas satisfecha al 100%. Te lo garantizo, así que si te... Pues comunícate con tu representante, que sé que estará a la disposición de poder ayudar, ¿sí? Ahí está, ahí está, me encanta. Bueno, y lo mejor de todo esto, ustedes ven que el cero estrés, todo está puesto aquí. Y yo sigo hablando con ustedes, no tengo que estar, mueve que mueve una lasaña, tomo un círculo regular entre una hora, una hora y media. En cocinarse en un caldero o en una olla regular. Porque primero debes hervir la pasta, hacer la carne, las salsas y ahí sucesivamente ir interactuando a través de lo que viene siendo todo para luego armarla y meterla al horno por unos 20 minutos más. O sea, es un tiempo, es un arte y bendecidos los que la inventaron. Sin embargo, ahora no hay mucho tiempo, estamos siempre corriendo. Así que qué bueno es poder hacerlo todo fácil y rápido y en una sola noche. Cuénteme. ¿Qué nos comentan aquí? ¿Tienen hambre? ¿Tienen ganas de beber? ¿De comer? ¿Es el propósito? Yo creo que de... ¿Ese es el propósito del 21? No, eso no es tan saludable, mi querida. Tienen que cuidarse. Es bueno, sí, si comemos algo light y sobre todo algo así que no tiene carbohidratos y nos puede ayudar muchísimo. Yo he perdido aproximadamente 16 libras desde el mes de septiembre para acá. Y la he hecho, bueno, no mucho ejercicio, pero gracias a Dios eliminando ciertos carbohidratos. Y eso está buenísimo. No voy a hacer comerciales, pero sí es buena la dieta sin carbohidratos. Y eso es todo. Eso es. Y ayuda a la salud y sobre todo sentirte mejor. Bueno, yo voy a bajar aquí que creo que está muy alto. Aquí, aquí. Vamos a poner 400. Ahí. Ahora sí. Ya me huele a el reposito cocido. Querido, cuéntenme cuáles son las tradiciones que venimos para este año. O sus, perdón, sus resoluciones. ¿Cuáles son las suyas? Veja, estoy hablando con usted. Es que estaba leyendo lo de Elizabeth que está poniendo. Wow, necesito juntarme contigo. Necesito bajar unas cuantas y más si es saludable. Sí, claro. Vamos a seguir aquí. Vamos a hacer el reto del rinconcito. Sencillo. Ustedes nada más siguen al pie de la letra de lo que cocinamos en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y si no te gusta cocinar mucho, entonces lo vas haciendo así segmentado y lo guardas ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Ven cómo sale el vaporcito por aquí ya? Ya empieza a salir por aquí, Benjamín, el vaporcito de nuestra lasañita, ¿verdad? El que va a permitir que se derrite ese quesito. Así que vamos a tapar y vamos a dejar entonces por el tiempo que resta para abrir y cortar y decorar y comer. Es muy bueno. Elizabeth, déjame saber que ya estás disponible para ir a tu casa y hacerte esta lasaña. Y empezamos entonces a bajar esas libritas que dices que deseas bajar. Estás en el prong, si no me equivoco, ¿cierto? ¡Bien! ¿Qué más? ¿Qué más dicen ahí? Ven, aquí está la parte muy importante de las temperaturas, de cómo cocinar cada alimento dentro de este librito. O sea, que es bastante fácil. Usted nada más sigue los pasos y puede obtener los beneficios de tener este utensilio en casa. ¿Bien? Bueno, en lo personal, sé que vamos a estar en más comunicación. Lo único que sí necesito que interactuemos un poquito más. Envíenme sus comentarios y también que desean ver la próxima semana. Miren, miren, esto era lo que les comentaba de cerca que ven a mí relacionado a la temperatura. Miren, ¿ven? Por eso les digo que debemos tener un poquito de precaución con relación a los vapores que empiezan a salir. ¿Sí? Siempre, a ver, esto es un poquito para atrás. Siempre hacerlo del frente, ¿sí? Para que salga de frente. Y no hacia atrás porque le puede entrar a la cara. Bueno, ya aquí pueden ver. Aquí la pueden ver, mi gente. Sería práctico para ustedes tener esto utensilio en casa. Para mí es lo máximo porque no cojo estrés. ¿Ven? Ahí está nuestra lasañita de repollo con su queso fundido, su salsita incorporada y su carnita extra. ¿Ven? Ahí está. Bueno, ahorita es lo que falta. El timer dice que es 7 minutos. Sin embargo, vamos a bajarle el tiempo. Vamos a dejarle unos 3 minutitos más aquí. ¿Cómo huele, Benja? ¿Cómo huele? ¿No puede hablar? Me encanta dejarlo. Digo, sin palabras. ¿Qué va bien? No, sin palabras. Porque de verdad el olor es delicioso. La salsa, la carne, todo se compenetra. El quesito, el ricota. Y los vegetales. Así que ya ahorita degustamos y vamos a cortarla. Aunque debemos dejar reposar, sinceramente, unos minutitos para que se compacte bien toda la hazaña. Debe hacerse así. Sin embargo, vamos a tratar de servirla para que puedan ver el producto final. ¿Está bien? A ver, mujeres. ¿Qué más tienen que contarme? Hemos tenido 2 semanas sin vernos. Deben haber chismes, como dicen mis amigos, de allá por un tubo y 7 llaves. Deben haber muchos comentarios por ahí. Cuénteme, bailamos, comimos, nos fuimos, vinimos. Díganme, díganme qué hicieron en estas 2 semanas que no nos estuvimos viendo. Por lo menos que nos digan qué fue lo que se puede hacer o lo más trafadero que hicieron. Claro. A ver, cuéntanos. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve y nos comenta? No, si te quedaste con los piecitos arriba del sofá y no hiciste nada, también se vale. Porque el tiempo lo amerita, ¿verdad? Estuvimos un año un poquito acelerado, un poquito pesado. Así que qué bueno que ya se fue y se nos abrieron las puertas de este nuevo año. Gracias a Dios los que estamos aquí convidados. Ahora entiendo, dice Edna, que comió demasiado. Otra mapa, el reto del rinconcito. Las vamos a poner a todas, no a dieta, porque yo no creo en esa palabra. Esa palabra es psicológica. Y lo que hace es que te trauma y te deja pasar hambre. Aquí lo que hay es que saber comer, ladies. Saber comer. Así es. Bueno. Ahora sí. Ya. El timer dice un minuto. Y lo bueno es que si tú vas a ablandar unas habichuelitas. Quieres con poca agua, obviamente. A fuego muy bajito. Le puedes poner unos aproximadamente unos 25 o 30 minutos. Si están del paquetico a la olla. Y las dejas allí y le programas el timer. Si te tienes que ir de casa, hacer un mandadito corto, como le digo yo. Puedes dejarlas ahí funcionando en un área donde no haya nada que se pueda echar a perder. Y cuando regreses, están apagados. Que es muy seguro para tu casa y tu familia. Ahorita van a ver que el solito, cuando ya termine el minuto, se apaga. Así que eso es lo beneficioso de tener un producto como este. Bueno, yo por aquí hice un mañito de albahaca. Con picante. Me encanta mi picante. Y voy a utilizar ahorita lo que viene siendo las espátulas y el colchilito. Ahí muéstrale, querido, que se apagó y estoy lejísimo de ahí. ¿Lo ven? Apagado. Dice ahora menú. Ya lo podemos desconectar. Y podemos destapar para que vean el producto final. ¿Qué les parece? Ah, ay, 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 eso se quedó jugosito. ¿Ven que no tuvo necesidad de poner a hervir ese repollito? Vean, aquí voy a cortar un pedacito. Voy a ir al centro. Pero está súper fácil de cortar. Porque tiene el repollito ya blandito, ¿verdad? Vamos a sacar aquí del centro. Bueno, ay, papá. ¿Quién va a comer? ¿Quién va a comer? ¿Quién va a comer? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Bueno, voy a utilizar otra espátula. Las dos. Una del sartén Easy Release. Y la del sartén. Y perdón, la del utensilio de seis piezas. Por aquí. Vamos a cortar por aquí. Hay que cortar un poquitico más. Porque recuerden que es importante dejarla enfriar. Por unos minutos. Para que se comparte. Todo el que hace lasaña sabe que debe hacer eso. ¿Verdad que sí, mujeres? Bueno, aquí nos vamos. Ay, papá. ¡Bien! Carambas. Miren esto. Miren esto. Vamos a ver si podemos servir aquí en nuestro plato. ¿Verdad? Un poquito de lasaña. Vamos a ver si este quesito nos da la oportunidad. Sin embargo, ahí viene. Ahí está. ¿Sí? Vamos a acomodarla un chin. Como dicen por ahí. Un chin. Y aquí quiero que vean. Esto es súper importante. ¿Ven? Está súper jugoso. Y todo despegadito. De lo que es nuestro sartén. Vamos a coger un poquito más de pavito por aquí. Como les dije. Que puse carnita extra. ¿Y qué dice mi gente? Venga, pero usted no puede hablar. Pues la gente sí puede hablar. Todos quieren. Se quedan con estrellitas. Sí, sí, sí. Esa era la idea. Aunque no tan mala. Yo no soy tan mala. ¿Verdad? Pero podemos acompañar, ¿verdad? Nuestra lasaña de nuestro repollito. Miren para acá. Ahí podemos picar, ¿verdad? Ahí pueden ver. Y podemos recoger así. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Aquí. Y como siempre les digo. ¡Bon apetito! Pues mujeres, muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Voy a colgarle la receta si la necesitan. Y ahí nos vemos. Dígame a ver. Dice Elizabeth. ¡Qué envidia le tengo a Benjamín! Y pobre, pobre de Mayelin que está de viaje y no le la puede comer ahora, ¿verdad? No le puedo guardar hasta que ya regrese. Hacemos otra la próxima. Bueno, nos vemos la próxima, mi gente. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Y buen apetito.